¡Hola! Yo soy Carlos. Igual soy el profe del primero A. Y yo Elena, la profe del primero A. Hoy vamos a aprendernos las cosas sobre este polo. Está pintado por Leonardo da Vinci. Esconde muchos secretos que iremos descubriendo. Mirad su boca. A veces parece que sonríe, a veces que no. Es curioso. Leonardo da Vinci era un inventor. Sabía de todo. Era muy inteligente y dolido. Muchos obreros. Chicos, voy a poner el cuadro en el centro. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Genial! ¿Y lo hace poco su pintor? Aquí está la vida. ¡Genial! Yo encontré esta información en este lado. Los niños y niñas del primero del cole número 2 de Tui tienen el cuadro de la Gioconda. No estamos pensando en un tomado, ¿verdad? Puede ser peligroso. Es una idea. Nos quedaría muy bien nuestra exposición. Pues no sabremos. Organicemos un plan y manos a la obra. ¡Os ha quedado estupendo! ¡Me encanta! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Muy cencio! ¡Estamos llegando! ¡L Hoia, lag, dog! Monté María, cumplidos! ¡Bueno加油! Vamos a correr, ¿no? Oté, oté, oté. ¡Oh, fuck! ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! Llamamos a la profe. El pueblo ha desaparecido. ¿Y quién ha nacido? ¿Cómo ha podido suceder? ¡Tenemos que encontrar al norte marioso! Tenemos que llamar a la policía. Ellos nos ayudarán. Hay que avisar al equipo de equipo. Vamos... Vamos a buscarlo rápido. Haremos equipos de búsqueda entre nosotros. Tenemos que ayudar. No podemos perder tiempo. ¡Buenos días, comisario! Queremos denunciar el robo de un cuadro. Yo hablaré con los profesores de la gente. Igual han visto algo. Yo me quedé ayer, hasta tarde, arreglando unas ventanas y no he visto nada. Pero alguien no ha tenido que hacer. Hay que encontrarlo. Adelante. Buenos días. Somos los agentes encargados del robo de la Yoconda. Necesitamos que nos cuenten todo lo que viene sospechoso el día del robo. Entrevistaremos a tres personas y buscaremos collas y pintas que nos ayuden a resolver el caso. ¿Alguien miró los oficios ese día? No, nadie ha visto nada. Ya hemos hablado con el claustro y nadie aporta nada. Que no está allí. Creo que he encontrado algo. Sí, aquí está. Creo que tenemos que llamar a sus puertos en arte. Este me parece que este es falso. Sapo. Fíjate, no es el original. No, este tiene cejas. El original no las tiene. El paisaje también parece diferente. Definitivamente no es el mismo. Creo que este es el cuadro que está en el Museo del Prado. Se lo comunicaremos mañana. Sí, debemos seguir con la búsqueda. Se va mucho tiempo buscando y no aparece nada. ¿Quiénes son esos? ¡Mirad! Vamos a preguntarle. Nunca los he visto por aquí. Hola. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Quiénes sois? Yo soy Don Quijote de la Mancha. Me encantan los retos. Me he enterado de que tenéis problemas y hemos venido a ayudar. Nos hemos enterado que hay unos platrones. Somos expertos en atrapar a los bandidos. Yo también os puedo ayudar. Soy Miguel de Cervantes, un creador. Y es mi deber ayudar. Mi amado los ayudará. Magnífico. Vosotros os gustan por los jardines de tu y que nosotros seguiremos por el patio. Hay que ir al castillo de sobra. Se me ha recibido una llamada. Organizaré unos autobuses para mañana. Puedes estar aquí. Iramos todos. Yo me quedaré aquí. Yo me quedaré aquí. Yo me quedaré aquí. No. Me quedaré aquí. Yo me quedaré aquí. Yo me quedaré aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.